qué dice la gente linda amigas amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a resolver inequaciones con módulo gente linda dentro del canal lista de reproducción de inequaciones hay un montón de ejemplos mira cuando vos tenés una ecuación de este tipo que tenés por un lado la x y por otro lado módulo con x ahí 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 tenés que aplicar bien la definición de módulo ya cuando vos tenés el módulo de una expresión cualquiera cualquiera acá en este caso es x más 1 pero cualquiera aquí es igual el módulo de una expresión es igual a la misma expresión si esa expresión es mayor o igual que 0 cualquiera sea la expresión que haya acá en x más 1 3x menos 8 lo que sea es igual a la misma expresión pero siempre y cuando la expresión sea mayor o igual que 0 si la expresión es negativa el módulo es menos la expresión esto ocurre cuando la expresión es negativa menor que 0 esto gente linda es lo que resuelve cualquier inequación o sea yo me tengo que plantear acá dos condiciones dos cuestiones esta primera cuestión que x más 1 sea un número mayor o igual que 0 esto me tengo que plantear eso me permite decir que el módulo y la expresión van a ser iguales cuando vos te planteas esto que estás reconociendo pasa a ser uno restando que x tiene que ser mayor o igual que menos 1 o sea todo lo que vamos a hablar ahora vale siempre y cuando x sea mayor o igual que menos 1 si no no tiene valor como yo me planteo esto que x más 1 es positivo o 0 el módulo vamos a escribirlo así 3x más módulo de x más 1 lo volví a escribir menor que 3 por haberme planteado esto que x más 1 es mayor o igual que 0 que tengo que decir que el módulo y la expresión son exactamente iguales así que se acabó el módulo ahora así hacemos 3x más x son 4x este 1 que está sumando lo podemos pasar restando así ya ya que bonito que queda entonces 3 menos 1 bueno es 2 verdad y este 4 que multiplica pues que pase dividiendo gente linda x menor que 2 cuartos vamos a simplificar acá al 2 dividido por 2 me quedan 1 al 4 dividido por 2 me quedan 2 x es menor que 1 medio bueno ahora tenemos que ver porque cuál como termina acá la historia no porque fíjate acá me dice por un lado que x tiene que ser menor que 1 medio 1 medio está acá y por otro lado me dice que tiene que ser mayor o igual que menos 1 menos 1 está por acá entonces aquí tenemos la primera primera solución en la primera solución vamos de menos 1 incluido hasta un medio pero sin incluir porque x tiene que ser menor que 1 medio bueno vamos a la segunda opción la segunda opción que es lo que nos dice nos plantea qué pasa si x más 1 fuera menor que 0 en ese caso x tiene que ser menor que menos 1 o sea que todo lo que vamos a hacer ahora es válido si x es menor que menos 1 entonces la situación sería esta 3x más el módulo de x más 1 menor que 3 gente linda como x más 1 es menor que 0 lo que significa que x sea menor que menos 1 bueno el módulo va a ser la expresión cambiada de signo va a ser así mira 3x más vamos a abrir acá un paréntesis bueno ya le podemos poner menos directamente menos menos x más uno ve lo que ocurre ve lo que ocurre el módulo de x más uno reemplazado por menos x más uno módulo de a igual a menos a o sea módulo de x más uno es menos x más uno bueno nos queda así 3x este menos le cambia el signo a la x queda menos x le cambia el signo a la 1 queda menos 1 y así la historia no bueno 3x menos una x eso son 2x este 1 que está restando lo vamos a pasar al otro miembro sumando y nos queda que 2x es menor que 3 más 1 que es 4 x menor que 4 medios bueno gente linda 4 medios ya vimos que era significaba 4 medios es 2 no x menor que 2 a ver que dice acá la historia dice que vamos despacito con calma acá por acá anda el menos el 2 y por acá anda el menos 1 no como tiene que ser x x tiene que ser menor que menos 1 así es así menor que menos 1 y también menor que 2 así bueno donde se cumplen las dos condiciones esta condición y esta de acá 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 se cumplen las dos condiciones no cuando x pasa a ser menor que menos 1 es a su vez todos estos valores son también menores que 2 porque si vos tomas estos valores son menores que 2 pero no son menores que menos 1 o sea que la segunda solución la vamos a estar por acá es esta no bueno ahora lo que vamos a hacer es entre estas dos sacar una única solución fíjate a ver voy a borrar por acá para mostrar vamos a borrar acá viste que este es un canal de gran corazón pero de pizarra pequeña la primera solución que obtuvimos va desde menos 1 incluido hasta un medio sin incluir la segunda solución va desde menos infinito hasta menos 1 sin incluir entonces cuál es la solución de la inequación es la unión de las dos soluciones en la solución 1 unida a la solución 2 entonces tenemos que hacer de menos infinito a menos 1 lo puse primero puse esta para poner de menor a mayor unión de menos 1 a un medio gente linda el menos 1 no pertenece a este intervalo pero si pertenece a este intervalo o sea que sencillamente nuestra solución va desde menos infinito hasta un medio porque vos fijate que el menos 1 no está acá pero si está acá ves que acá el menos 1 está acá acá no estaba acá pero como vos tenés que unir las dos soluciones bueno pues que esté acá es suficiente gente linda la una solución era de menos infinito a menos 1 sin incluir pero la otra era de menos 1 incluido hasta un medio o sea que en definitiva el menos 1 termina formando parte de la solución y vamos de menos infinito hasta un medio y quedó la primera inequación resuelta hacemos otra vamos con el segundo ejemplo que va a ser me parece a mí un poco más sencillo porque mira acá dice que en menos 2 por el módulo de x más 2 tiene que ser mayor que 2 por el módulo de menos 5 que es 5 módulo de menos 5 es 5 ¿no? porque como menos 5 es menor que 0 su módulo es menos menos 5 más 5 bueno me quedo así que menos 2 por el módulo de x más 2 tiene que ser mayor que 10 ahora ¿qué pasa? a simple vista se puede ver que esta expresión es un número que puede ser 0 o negativo porque un módulo o es 0 o positivo multiplicado por menos 2 ¿qué te queda? 0 o negativo un número que sea 0 o negativo puede ser mayor que 10 no, esto no tiene solución bueno, la solución vamos a decir que es el conjunto vacío no puede ser que menos 2 multiplicado un número que tiene que ser un módulo siempre es mayor o igual que 0 menos 2 multiplicado un número que sea mayor o igual que 0 ¿cómo te va a dar? te va a dar o negativo o 0 no puede ser mayor que 10 pero bueno, vamos a demostrarlo a ver, vamos a la primera posibilidad primera opción que x más 2 sea mayor o igual que 0 en ese caso el módulo y la expresión son iguales ¿no? bueno, esto entonces tiene validez para los x que sean mayores o iguales que menos 2 a ver en esta hipótesis de que x más 2 sea mayor o igual que 0 el módulo y la expresión son iguales o sea que nos queda así menos 2 por x más 2 mayor que 10 ¿no? que hicimos reemplazamos módulo por la misma expresión porque pusimos que la expresión era mayor o igual que 0 le mandamos distributiva menos 2 por x menos 2x menos 2 por 4 menos 4 mayor que 10 este que está restando lo vamos a pasar sumando así me queda la x positiva así este 10 que está con signo mal lo vamos a pasar con signo menos menos 4 menos 10 mayor que 2x y el 2 bueno, menos 4 esto es menos 14 ¿no? y el 2 que está multiplicando dividiendo bueno, ¿qué queda? menos 14 dividido 2 es menos 7 y tiene que ser como x tiene que ser menor que menos 7 entonces vos fijate una cosa porque esto no tiene solución en la primera instancia en la segunda tampoco lo va a tener porque ya vimos que la solución es el conjunto vacío partimos de que x tenía que ser mayor que menos 2 ese tiempo tiene que ser tu punto de partida como está al igual le mandas corchete todo lo que hicimos es válido para ese rango de valores de x ¿y qué me dice acá? que x tiene que ser menor que menos 7 o sea, de menos 7 para atrás entonces, ¿qué digo yo? o x está acá cumpliendo esta condición o está acá cumpliendo esta condición no puede estar en los dos lugares al mismo tiempo vos no podés estar en clase y en recreo al mismo tiempo no se puede o está en clase o está en el recreo bueno, gente linda no hay un x que sea mayor o igual que menos 2 y y y simultáneamente menor que menos 7 o está acá o está acá conclusión, primera opción que nos quedó conjunto vacío bueno, vamos por la segunda opción la segunda opción borro acá, canal de gran corazón pizarra pequeña vamos a imaginar que x más 2 pongamos segunda opción que x más 2 sea negativo bueno, en ese caso x tiene que ser menor que menos 2 y el módulo lo voy a escribir el módulo va a ser para que escriba escribo el mismo ejercicio lo estoy escribiendo van acá bien toquecito ahí está como x más 2 es menor que 0 el módulo es menos x más 2 o sea que queda así mira menos 2 por menos x más 2 mayor que 10 este menos por supuesto que le cambia el signo ¿ves cómo quedó? el módulo de x más 2 quedó menos x más 2 ¿por qué? porque anuncié que x más 2 era negativo quedaría así menos 2 multiplicado acá este menos altera a los dos los pone nerviosos los dos los deja los dos negativos y ya que estoy acá te muestro algo si un número negativo vos lo pasás dividiendo sigue siendo negativo pero se invierte el sentido de la desigualdad cosa que no lo hice en el ejemplo anterior porque el x que estaba negativo lo pasé sumando al otro miembro pero quiero que veas esto si yo algo lo paso dividiendo porque está multiplicando se invierte el sentido de la desigualdad se invierte este ves el sentido de la desigualdad pero el 2 sigue siendo negativo y acá nos quedó menos x menos 2 bueno quedó menos x menos 2 menor que 10 dividido por menos 2 que es menos 5 bueno ahora ves que la x es negativa bueno vamos a pasar la positiva al otro miembro me queda así menos 2 menor que menos 5 más x el 5 que está restando ves que este lo pasé para allá sumando para que quede positivo el 5 que está restando lo paso para allá el 5 que tiene signo menos lo pasamos con signo más al otro miembro y queda así bueno ¿qué nos quedó entonces? 5 restado 2 es 3 bueno dice que x tiene que ser mayor que 3 a ver cómo es la historia acá me pide que x sea menor que menos 2 de menos 2 para atrás ahí están los valores de x ¿qué me dice acá? que x tiene que ser mayor que 3 y no pongámoslo de acuerdo pongámoslo de acuerdo o es menor que menos 2 y está de este lado o es mayor que 3 y está de este lado no puede haber un valor de x que esté acá y que también esté acá o sea no puedo tener un número que sea menor que menos 2 y estar por acá pero que a su vez sea mayor que 3 pongámoslo estamos todos locos no no nació ese número que esté de este lado y de este lado pero también la segunda solución que es cuando consideramos que la expresión de que es la 2 era negativa también es el conjunto vacío con lo cual la solución de la inequación es el conjunto vacío gente linda y les aparece la lista de reproducción de inequaciones del canal de todos corazones espero haber sido claro haber sido útil y que nos veamos en el próximo video chao chi chao chi